el efecto matrix es un efecto que siempre me ha encantado siempre me ha cautivado es un efecto que no puede faltar en mi repertorio ya no solamente como fin sino como medio para aprender magia para aprender técnicas y asentar la teoría mágica llevo mucho tiempo estudiando este efecto y creo que ha llegado el momento de compartir todo ese conocimiento en este DVD contigo todo está explicado con las mejores herramientas didácticas para que puedas interiorizar y practicar todas las variantes y todas las posibilidades en este trabajo comparto no solamente el origen la historia el desarrollo sino todas las versiones todas las investigaciones todas las técnicas matices sutilezas y varias versiones del efecto matrix que he desarrollado durante estos años espero que disfrutes de esta masterclass en la que he volcado todos estos años de trabajo y que le he puesto mucho mucho cariño así que coge tus cartas tus monedas y nos vemos dentro y